La noche está conmigo, wow Tú, cuesta que hay, sello en tu hogar Y no sé si no sé si no te va Quiero visitar tu cuerpo total ¡Oh! ¡Empresa, productor! ¡Empresa, productor! ¡Empresa, productor! ¡Empresa, productor! La noche está conmigo, wow Tú, cuesta que hay, sello en tu hogar Y no sé si no se ve más Quiero visitar tu cuerpo total ¡Oh! ¡Oh! Cuando bailas ¡Empresa, productor! ¡Empresa, productor! ¡Empresa, productor! ¡Empresa, productor! ¡Empresa, productor! ¡Empresa, hybrid! ¡Empresa, productor! ¡Tiempo conmigo! ¡Tiempo conmigo! ¡Tiempo conmigo!